Uh, uh, fuálvara Uh, uh, fuálvara Uh, uh, fuálvara Uh, uh, fuálvara Hice tu coro el domingo Pero el lunes no me acuerdo de ti Ay, tú viste que lo que conmigo Pa' que por ahí no estés hablando de mí Eso ha contenido Eso ha contenido Eso ha contenido Eso ha contenido Uh, uh, fuálvara 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 Uh, fuálvara Esa chica me miró sin pensarlo se tiró Ella quería que la busque por su bloque en Villagón Porque eso era contenido Con su huevo en su nido La muchacha con su flow y su boca me enredó Pero no le pude dar porque ella se devocó Todo con su contenido Con su huevo en su nido Uh, 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 fuálvara Uh, uh, fuálvara Uh, uh, fuálvara Y no me mire con cara de perra Que me da la gota Y digo Bárbara Y digo Bárbara Y ese En tu coro, el domingo, pero el lunes no me acuerdo de ti. Ay, tú viste que lo que es conmigo, pa' que por ahí no estés hablando de mí. Eso ha contenido, eso ha contenido, eso ha contenido, eso ha contenido. Gracias por ver el video.